Yo soy un hombre que vive agradecido De las cosas que tengo y me las ha dado Dios Y vivo contento, feliz con mi familia Rodeado de mis amigos, alegro yo estoy yo Como quisiera cambiar algunas cosas La guerra por la paz y el odio por amor Y ver jugar los niños libremente Y que mis campesinos vivan sin un temor Y pa' aquella gente que no tiene sentimientos Pero si los tienes por ahí bien escondido Y pa' aquella gente que no tiene sentimientos Pero si los tienes por ahí bien escondido Que dejen el odio y vuelvan con su familia Y como vosotros gocen con sus amigos Que dejen el odio y vuelvan con su familia Y como vosotros gocen con sus amigos Y al lado de un amor que les dé la alegría Y al lado de un amor para amar a sus hijos Y al lado de un amor que les dé la alegría Y al lado de un amor para amar a sus hijos Para la linda Merena Barreto Y la doctora Clarena Martínez En la perla del San Jorge Doctor Luis Felipe Castillo Trabajando con honestidad y compromiso por San Marcos Doctor Abraham David Rodelo La humildad y sencillez siempre presente Como quisiera detener el tiempo Pero a veces quisiera verlo pasar ligero Para volver nuevamente a mi pueblo Al lado de mi gente y de la mujer que quiero Y agradeció con Dios por todo lo que tengo Y agradeció con Dios y bendice a mi pueblo Y pa' aquella gente que no tiene sentimientos Pero si los tiene por ahí bien escondido Que dejen el odio y vuelvan con su familia Y como vosotros gocen con sus amigos Que dejen el odio y vuelvan con su familia Y como nosotros gocen con sus amigos Y agradeció con Dios por todo lo que tengo Y agradeció con Dios y bendice a mi pueblo Y agradeció con Dios y bendice a mi pueblo Y agradeció con Dios por todo lo que tengo Y agradeció con Dios y bendice a mi pueblo Y agradeció con Dios Y agradeció con Dios y bendice a mi pueblo Y agradeció con Dios y bendice a mi pueblo